La violación es un crimen, pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista. La afirmación forma parte del manifiesto firmado por un centenar de artistas e intelectuales francesas publicado en el diario Le Monde, entre las que se encuentra la actriz Catherine Deneuve, entre varias otras mujeres famosas. En la publicación, las mujeres critican la justicia expeditiva de la campaña Me Too, el movimiento que se transformó en tendencia en redes sociales para denunciar casos de acoso sexual, tras el caso del productor Herbie Weinstein. Y además, apuntan a cuestionar el puritanismo que convierte a la mujer, dicen, en víctima eterna. Según las artistas, la campaña Me Too ha conducido a una ola de acusaciones públicas de individuos que, sin haber tenido la posibilidad ni de responder ni de defenderse, se les ha situado al mismo nivel que los delincuentes sexuales. Bueno, ¿cómo vieron esta noticia de los últimos días de este movimiento de mujeres en Francia? Que ha recibido ya, además, varias críticas de los movimientos feministas. A ver, Carol Lina, vamos contigo. Por de pronto voy a decir algo que capaz que choca, pero enhorabuena. Porque hace que se hable más del tema. Y cuanto más hablemos del tema, más posibilidades tenemos de empezar a corregir y a solucionar. Y cuando digo tema, no solamente me refiero al acoso sexual, sino también al abuso infantil. Esto ha hecho que muchas mujeres que hace 20, 30, 40, 50 años fueron abusadas. Hoy puedan hablar y sacarse ese peso de adentro. Y muchas, en ciertos casos, como yo he sentido, hablar de que cuando eran niñas y estaban siendo abusadas, fueron a decirle a su mamá y su mamá les dijo, de esto en esta familia no se habla, o tú siempre fuiste muy fantasiosa, o algo habrás hecho para que... Entonces, ¿y por qué incluyo esto? Porque creo que todas esas niñas que tuvieron que sufrir estos abusos, lo tuvieron que vivir en función de las respuestas que tuvieron, en el caso de que lo pudieron contar, como algo que era natural. Y entonces fueron el campo fértil para después ser víctimas del acoso laboral. Y creo que no es solo un tema de feminismo y de machismo, o de estoy a favor de, o en contra de, sino que es un tema de la mujer. De la mujer y que por suerte esto ha hecho que hay hombres, como dijo un actor a propósito de todo este tema, no me acuerdo del nombre ahora, que por suerte él ahora a raíz de esto puede reflexionar de que él nunca tuvo que ir a una entrevista laboral temiendo por su seguridad. Lo que no así le pasa a las mujeres. Entonces, bueno, qué suerte que se habla de todo esto. Y las contradicciones que hay a propósito de esto, porque por ejemplo, la revista Time sacó como personaje del año a mujeres. Al movimiento. Al movimiento, ¿verdad? A todas estas mujeres que se atrevieron a hablar. Y el año pasado el hombre del año fue Donald Trump, una de las personas que más denuncia tiene por abuso y acoso sexual que se ha permitido decir que un hombre con poder puede hacer lo que prácticamente quiera con una mujer. Entonces, cuánta contradicción que hay, ¿no? Pero lo ves como que se amplía la discusión. Se amplía la discusión y creo que lo favorece. Y creo que lo favorece. A ver, ¿otros? Ojalá. Sí. A mí me parece bien que el tema se ponga sobre la mesa y que aquellas personas que están involucradas en esos acontecimientos, en esos sucesos tan tristes, puedan denunciarlos. Ahora, me parece que todo tiene que tener su justa medida, ¿no? Porque justamente con la proliferación de las redes sociales podemos caer en la tentación de poner en la palestra a personas que, como bien se dice en una parte del material que nos han proporcionado, no tienen la posibilidad de dar subversión o de defenderse. ¿Por qué no? Bueno, aparentemente, y de acuerdo con lo que se dice, proliferan más las denuncias que las manifestaciones de defensa. Ahora surge en Francia este movimiento que, como que está poniendo también la otra parte sobre la mesa... Y no solamente darle garantía, sino como, yo lo tomo como un aviso, ojo, no abusen de la herramienta. Está bien que se diga que una mujer no puede ser acosada laboralmente, porque yo creo que la cuestión venía principalmente por ese lado, pero de allí a que se entienda que eso es una actitud generalizada, pareciera que, por mencionar casos aislados, todos los hombres caerían en la misma bolsa. Y ese es el peligro, que al final terminan poniendo a la mujer en un papel de víctima que, si bien lo tienen en algún caso puntual, tal vez no sea esa la generalidad. Creo que viene por ese lado el llamado de atención de este grupo de mujeres que reaccionaron, pero es opinable. Sergio. Comparto bastante lo que dijeron. Yo no soy machista, todo lo contrario. Soy más feminista que machista. Pero no como muchas mujeres lo han tomado en los últimos años, digamos. Casi todos estos movimientos nuevos, las mujeres de negro, los transexuales, homosexuales, cuotas de género. Me parece que se está exagerando un poco la cosa. No es tanto como se dice ni tan poco como parecía. Las denuncias a raíz de las cuales surgieron estos movimientos tienen, no muchos, muchísimos años. O sea que ahí hubo gente que se cayó, que no dijo absolutamente nada, y que hasta ahora de golpe aparecen todas las denuncias, y yo no sé si muchos no se suben al carro, y bueno, ya que estamos, porque no son cosas muy, o todas muy demostrables. Entonces hay que poner un punto medio, que creo que la primera favorecida en ponerle un punto medio es la mujer misma. Porque si no decís, ah, otra vez, otra más, otra más que viene con la denuncia, ¿no? Y no es otra más. Es una denuncia, tomarla en cuenta, analízala, estudiala, y ve cómo es la cosa. Y lo de los niños también, que me parece mucho más grave eso. Pero todos estos movimientos exageraron su participación, su floración, de tal manera que saturaron. Entonces ya no te toman tan en serio. Ahora resulta, te vas a presentar un trabajo, ah, no, pues sos mujer, no tenés chance. No, ¿por qué no tenés chance? El mismo movimiento feminista lleva a que muchos digan, no, no tenés chance. No, ¿cómo no tenés chance? Tenés capacidad, no me importa tu sexo, capacidad. Entonces vas a competir. También hay mujeres que provocan situaciones. Ojo, esto es un poco como lo que te dije recién, que hay periodistas que llevan, ojo que no toda la culpa es del hombre, y aclaro por las dudas, yo no soy machista, pero no siempre la culpa es de los hombres. A ver, Carolina. No, iba a leer un pasaje de parte del manifiesto, ¿no?, que firmaron las mujeres francesas, donde, bueno, hay algunas que han considerado que el movimiento feminista se ha vuelto totalitario, ¿verdad?, en acallar otros puntos de vista. Y hay algunas de las cosas que plantean es, las firmantes aseguran que las denuncias registradas en las redes sociales se asimilan a una campaña de delaciones y acusaciones públicas hacia individuos a los que no se les deja la posibilidad de responder o de defenderse. Esta justicia expeditiva, dicen ellas, ya tiene sus víctimas, hombres sancionados en el ejercicio de su oficio, obligados a dimitir, por haber tocado una rodilla, intentado dar un beso, hablado de cosas íntimas en una escena profesional o enviado un mensaje con connotaciones sexuales a una mujer que no sentía una atracción recíproca. Esto es parte de lo que dicen en la columna. También advierten de el regreso de una moral victoriana, oculta bajo esta fiebre por enviar a los cerdos al matadero, que es el hashtag francés del movimiento Me Too, ¿no?, subsimilitud, que no beneficiaría la emancipación de las mujeres, sino que estaría al servicio de los intereses de los enemigos, de la libertad sexual, como los extremistas religiosos. Yo creo, de estas 100 mujeres francesas, excepto Catherine Deneuve, creo que a las demás 99, me incluyo, no las conocemos. Yo por lo menos. Por estos lugares, no. No las conocemos. Cuando yo vi la noticia, la verdad, lo primero me sorprendió que mujeres y de Francia, que es un país asociado al pensamiento y a la libertad y todo lo demás, salgan con una posición que realmente a mí me chocó muchísimo. Ese manifiesto, esa tribuna, como dicen ellos, sale un 9 de enero, 110 años después del nacimiento de Simone de Beauvoir, feminista, filósofa, pensadora, que si algo no era, era puritana. Partidaria del aborto, nada más. Partidaria del aborto, bisexual por lo menos, relaciones con sus alumnas. Si hay algo que no era, era puritana. Y una feminista, cuando ser feminista era muy difícil, que incluso hoy es muy difícil ser feminista. Y yo estoy, yendo a lo terrenal, que era un poco lo que tú, Osvaldo, comentabas, que esto sirviera como punto de partida. Yo creo realmente, y no por el hecho de que tenga cuatro hijas mujeres, pero creo realmente que la situación de la mujer es tremendamente difícil. Saquemos el acoso, la violación, el abuso violento, saquemos todo eso. En el día a día, sin llegar a ser... Sí, donde hay, en esos casos ellas también coinciden, ¿no? El abuso y la violación... Hay que denunciarla. Cuando uno pone las cosas en blanco sobre negro... Eso hay que aclararlo, ¿no? Porque capaz que no quedó ni en paz y está ahí. Ellas dicen eso sí, el delito sí. Está claro. El problema es que es lo que consideran que sea abuso. Ahí está. No quiero interrumpirte, pero no pueden banalizar... Yo voy a eso. Un toque de rodilla, el intento de un beso... Yo voy a eso. Eso es banalizar lo que es el acoso. Hay, hay este... Cuando es delito y es demostrable, además muchas de estas cosas suceden en la intimidad, con lo cual, como decías tú, lo complica. Pero creo que no hay que quedarse en la anécdota de... Ah, esta mujer, esta provocó... Hay que ir a la gran figura. Y la gran figura es que es tremendamente difícil ser mujer. Tremendamente difícil. Yo tengo hijas de 30 años a 13. Y realmente, salir a la... Sin llegar, repito, ¿no? Sin llegar al extremo de lo denunciable. ¿No? Pero tener que pensar, acá tengo que cruzar. Este, acá me va a pasar algo. Es decir, las cosas esas mínimas, ¿no? Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Que van cambiando el día a día. Y Simone de Beauvoir decía una cosa, este, que la retomo justamente porque lo de estas... La atrocidad que escribieron estas mujeres francesas. Este... Mujer no se nace, se hace. Y ser mujer es una construcción social. Y la construcción social que le damos a la mujer, este... Está mucho más cerca de un objeto. Y no por lo que tú dijiste, pero cuando uno dice, yo no soy machista, me hace acordar a cuando uno dice, yo no soy racista o yo no soy. No lo soy, pero lo somos. Y somos machistas, somos racistas. Sí, tenemos eso incluido. Y a la mujer le damos, en los hechos, un rol. Y esta discusión, que sí estoy de acuerdo que ayuda porque pone el tema, también termina generando algo de trincheras. Entonces sale, ah, viste, esta feminazis, ¿no? Como se habla. Entonces, todas esas cosas que no contribuyen... Pero ya estaba, ¿no? Sí. Ya viene de hace tiempo, ¿no? Recontra estaba. Recontra estaba. Los dos bandos. De los dos bandos. Lo cual no quiere decir que entre las feministas no haya también excesos como lo hay. Pero, digamos, yo lo que propongo es no quedarnos en la anécdota de la feminista que tiene una piedra o el crimen en una iglesia. Digo, miremos la situación de la mujer. Claro. Bueno, es espantoso. Es un tema de mujer. Es a lo que yo quiero referir. Estaba mirando otro de los pasajes. Apuntan ellas, por ejemplo, las mujeres francesas que escribieron este manifiesto. Bueno, apuntan a y hacen una advertencia sobre las repercusiones que este nuevo clima que se ha generado, promovido por los movimientos feministas, podría tener en la producción cultural. Dicen, algunos editores nos han pedido que hagamos a nuestros personajes masculinos menos sexistas. Que hablemos de sexualidad y amor con menos desmesura o que convirtamos los traumas padecidos por los personajes femeninos en más explícitos. Estos son algunas de las cosas que denuncian oponiéndose también a una reciente censura, por ejemplo, de un desnudo en el metro, ¿no? Ahora, esto lo que le están pidiendo, que no estoy de acuerdo que lo pidan, pero es la inversa de lo que pasó hasta ahora. Es decir, el hombre dominante, la mujer sometida. Es decir, lo que pasó siempre, que veíamos culturalmente en todos lados, es lo que están pidiendo ahora que reviertan mostrando lo otro. Creo que no hay que mostrar ni una cosa ni la otra. Hay que demostrar la equidad entre el hombre y la mujer. Y a propósito de todo lo que dicen en este manifiesto, creo que hay una, lo dije en otro momento, hay una banalización de las cosas. No consideran acoso que le toquen la rodilla a una mujer o que le manden un texto contando cosas íntimas o que intenten darle un beso. Eso es acoso. No pueden decir que no es acoso, ¿entendés? Entonces, y por otro lado hablan de pobres hombres que no tienen derecho a defenderse. ¿Quién les negó el derecho a defenderse? Si a alguien se le ocurre acosar a fulano de tal en una red social, ese fulano de tal inmediatamente puede defenderse. Si no lo hizo, será porque es culpable. No lo sé. Pero, y que los quieren comparar, dicen, ah, y los quieren comparar con los delincuentes sexuales. Y sí, estos son delincuentes sexuales de cuello blanco, por decirles de alguna manera. Son delincuentes sexuales. Entonces, creo que están muy equivocadas. Y lamento por Caterine Deneuve, que la admiré desde que la vi en los paraguas de Schaesburgo. Y que tenga esta actitud, ¿entendés? Fue una mujer que ha defendido a Roman Polanski. Que Roman Polanski abusó de niñas, es decir, o tuvo relaciones con niñas de 13 años. Lo defiende. Porque Roman Polanski acordó con una de sus damnificadas y le pagó no sé cuántos miles de dólares. A un tipo que no se siente culpable. Es indefendible, ¿entendés? Eso pone de manifiesto que los extremismos no son buenos. Claro. Ni de un lado, ni del otro. Estamos de acuerdo. Porque también hay otra frase que menciona el manifiesto, que yo creo que algo de razón tiene. Lamentan que se haya convertido a las mujeres en pobres indefensas bajo el control de demonios falócratas. Yo no creo que esa sea la intención de las mujeres que ponen sobre la mesa el problema. Pero tal vez pasa un poco lo que decía Sergio. Uh, otra más que otra. Y entonces puede ser que eso termine causando un rechazo. O puede ser también que termine radiando a la mujer de determinados lugares que frente a la alternativa de tomar una mujer o tomar un hombre... No, yo no voy a tomar una mujer para trabajar en mi empresa porque tengo miedo de que me plantee un problema después de acoso sexual. No sé si podrá pasar eso o no. Pero bueno, hoy esta mañana se comentaba aquí mismo una ley o norma o no sé de qué rango en Río de Janeiro. Que prohíbe la publicidad machista. Ahí está. Entendiendo por tal aquella publicidad en la que aparecen mujeres mostrando su cuerpo o lo que fuere, ¿no? Cuando eso ha sido, y bueno, y acá voy a adoptar un poco la técnica de Sergio, culpa de los mismos publicistas. ¿Por qué? Y porque entienden que para vender un neumático tienen que hacer un almanaque con el cuerpo semidesnudo de una mujer. Y bueno, y así hay mujeres que entendieron que podían prestar su cuerpo para eso. No las estoy culpando porque también es un medio de vida. Eso le genera sus ingresos seguramente. Y muchas mujeres han optado por eso. Pero bueno, o sea, ni tan peludo ni tan pelado. Yo creo que el justo término es denunciar los hechos, ponerlos sobre la mesa, que no ocurran lo que es delito y no exagerar lo que, bueno, lo que no es delito. Una acotación. Alguien muy sabio dijo y tenía razón. Siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo lo aplico. Cuando veo un gran hombre, trato de ver qué es lo que hay detrás y siempre hay una gran mujer. Ahora, ¿por qué han llevado todo este tema al sexo? ¿Por qué no tratan una igualdad entre el hombre y la mujer dejando el sexo de lado? La parte sexual de lado, a eso me refiero. Porque también existe el problema de que hay ciertas mujeres que no acceden a algunos lugares solamente por el hecho de ser mujer. ni siquiera le han tomado una prueba de capacidad. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con las cuotas políticas. Ni política ni de donde sea. Cada 3-1. No, no. Cada 3-1 no. O sea, esta es la prueba. Hay que rendirla. Y punto. Eso me hacían a mí en la escuela. O sea, ¿quién es el primero de la clase? El que tiene las mejores notas. Y el último es el que tiene las peores notas. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, me parece que el movimiento feminista acá llevó todo a la parte sexual. Que el acoso sexual, que la violación... Capaz, sobre todo, estás pensando en el movimiento Michu, ¿no? Porque acá se escuchó mucho en, no sé, en las manifestaciones de los movimientos feministas también la lucha por la igualdad y mejorar las condiciones de acceso a determinadas cosas de la mujer. Por ejemplo, igualdad en temas laborales, igualdad de salario. Acá se planteó en esta mesa, en una confrontación entre Teresa Herrera y Anil Sartú. Y bueno, yo creo que allí quedó de manifiesto un poco que hay algunas cosas que se exageran, que no son tales. Como, por ejemplo, las diferencias laborales. Que va a venir, contestó muy bien desde su posición de experto laboral. Para mí contestó muy mal. Es falso lo que dijo, de mi opinión. Bueno, pero sin embargo, él se basa en los convenios laborales, se basa en las normas que se aplican a los funcionarios públicos. Y yo no sé si es tan falso que a igual tarea exista diferente remuneración. Es así. Es así. A igual tarea hay diferente remuneración. Eso no debería ser así. Y hay diferentes chances de acceso a ese lugar. Bueno, pero ahí entramos en el plano que plantea Sergio. En la cuota política, por ejemplo, por poner algo que él mencionó. Tuvieron que aprobar una ley para decir, no, un tercio de las integraciones de las listas tienen que ser mujeres. ¿Y por qué? Yo no estoy de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.